Muy buenas amigos de youtube, hoy os traigo un video en el que me hago una pentakill en una Aran con Panteon Y bueno, lo que paso es que estaba probando a grabar con el XSplit Porque yo no usaba XSplit antes, me han dado unos códigos para dos años Entonces veamos que tal Y simplemente surgió la pentakill y aquí la tenéis No tiene audio porque no estaba, estaba haciendo tonterías, estaba hablando con mi madre creo Así que bueno, espero que os guste el video y hasta la próxima Pentakill ¡Gracias! 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 ¡Gracias!